¡Hola, hola! ¿Qué tal estáis? Ya por fin os traigo el vídeo de la reforma del baño Tenía ganas ya de traeroslo No está el baño 100% acabado Pero me apetecía traeros el vídeo Porque yo creo que ha dado un cambio brutal Y es para verlo O sea, el antes y el después Y nada Así es como el baño estaba antes Como os dije Con poca luz Además no había luz artificial No había lámpara Más que la que salía del espejo Un lavabo súper grande Que no te dejaba espacio para pasar También la taza Pues era un poco Antigua Y la ducha Tuvimos que comprar nosotros Una alcachofa Porque no había alcachofa Era una maguera Y no sé Entonces pues queríamos darle un Queremos darle un giro al baño Queríamos darle un toque más actual Entonces pues nos decidimos Por pintar los azulejos En vez de meternos en la obra De cambiarlos enteros Pues para qué, ¿no? Si se puede hacer así Y quede igual de bonito O incluso más Que en vez de meternos en la obra Que acaba saturado mentalmente Créedme Llevo así desde septiembre Saturada mentalmente Y nada Entonces bueno Lo primero que hicimos Fue pintar los azulejos Le dimos la primera capa ¡Suscríbete al canal! Ya tiene la primera capa dada Teníamos que esperar Trece horas Para darle la segunda capa No nos podíamos aguantar Y este es el resultado Con dos capas Así que mirad que queda Estos son los dibujos Que había debajo Los dibujos del azulejo Y nada Pues hoy ya tengo La segunda capa Y montaremos las cosas Y mientras se seca Mi tío vino a ayudarnos A poner el suelo Un suelo vinílico Se puso en una mañana Súper rápido La verdad que Que un artista Lo puso súper rápido Yo tenía miedo A mí es que me da miedo Yo cuando vine A hacer cosas en casa Yo no puedo estar En la habitación Porque yo me estreso Y estreso a los demás Entonces pues no estoy Pero lo hizo Lo hizo muy bien Y nos ha quedado Por eso Después de poner el suelo ya Dimos la segunda capa Pensábamos que ya Habíamos acabado Pero no Seguía saliendo El verde oscuro En el blanco O sea se veía En un blanco sucio Tuvimos que darle Más capas Tuvimos que retrasar El poner Todo lo demás En el baño Además que tiene que estar Muy seco Para meter todo Esta pintura Tarda Para hacer Una segunda capa Son 24 horas Pero para Para poder Rascar Limpiar O tocar el azulejo Tienen que ser 15 días Por eso no os he podido Traer en el vídeo antes Porque no podía colgar En la cortina Ha sido horror También para ducharnos Porque se salía todo el agua Y claro Como no está sellado Los laterales todavía Pues a mi me daba Ansiedad En que entrara el agua Y se levantara el suelo Pero no Todo bien Entre medias Montamos el mueble Cuando monté el mueble Que pensaba Que le iba a costar la vida Y cuando abrimos la caja Estaba prácticamente montado Solo tuvo que poner Las manillas Y las patas Oye Tiene su mérito También Tiene su mérito Y me Y este es el resultado del baño. Yo creo que queda muy guay la combinación de colores. Las plantitas las puse aquí al final. Lo único que nos falta, que no lo he encontrado, es poner un dispensador de jabón de madera. No lo he encontrado por ningún lado, así que... ¡Suscríbete al canal!